El caso de Germain Caballero, está en carrera electoral, tiene dificultades, acabamos de hablar con él y nos dice que sí, que está todavía en carrera electoral. ¿Cuál es la figura, doctor Paniagua? No, es un tema muy sencillo, es un tema interno de la agrupación de él, él sigue, por supuesto que sigue en carrera. Hay un tema simplemente, no de la agrupación, sino de una alianza. Este tema está en conocimiento, ya en el Tribunal Supremo Electoral, ha presentado su recurso y que corresponde, pero no afecta en absoluto la candidatura de Germain, que es un, consideramos que es uno de los jóvenes que tiene las características de líderes, ¿no? Líderes regionales, líderes luceños, ¿no? Entonces, pero no, no, no es problema, no es un problema, es un tema de alianza. Entonces, considero que nosotros hemos fallado dentro de lo que establece la norma y el Tribunal Supremo conocerá en el fondo. Estuvimos ayer en La Paz, hasta anoche, durante dos días, trabajando en la temática de los candidatos, candidatos, ¿no? La presentación de candidatos, la inhabilitación, y conociendo un poquito la jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral, creo que es muy importante en el momento de emitir cualquier criterio. Pero nosotros lo hemos hablado, hemos tenido ahí en Sala Pleno, hemos recibido a su agrupación, a su dirigencia, ¿no? Es decir, no hacemos eso habitualmente como Tribunal Electoral, cuando son cuestiones internas de un partido, de una agrupación, pero yo considero que en sí la solución pasa por un acuerdo entre ellos, ¿no? Entre la agrupación como tal, pero no afecta en absoluto la candidatura de Germaino. Bueno, eso es lo que queríamos aclarar, es importante lo que nos acaba de decir el doctor Saúl Paniagua. En cuanto ya a la organización y cronograma, ¿cómo avanza, doctor? Sí, estamos en ese periodo, creo que es muy importante, lo decíamos en la paz, hay temas que nos preocupan, ¿no? Y ojalá que en esta semana, empezamos desde el día mañana, sí, justamente mañana, empezamos una reunión virtual, desde luego, por el tema del COVID y todos los cuidados que todos debemos tener, con los delegados de los partidos políticos. Por eso es muy importante, ¿no?, para todas las agrupaciones y aquellos que se asocian como agrupaciones que hacen alianzas o partidos políticos, que es muy importante que el delegado, porque no hay otra comunicación, nosotros no nos comunicamos con los candidatos, no, solamente con el delegado que es acreditado por el partido político, por la agrupación, ¿no?, o por la alianza en el Tribunal Electoral Departamental. Entonces, estamos preparándonos para temas que lo tratamos el día de ayer, y la paz ante ayer también, con el Tribunal Supremo Electoral, que primero, el tema de la necesidad que se conozca, el nuevo calendario electoral, que ha postergado un poco por 10 días, hasta el 28 minutos de esta semana, ya se presentan los candidatos, vamos a estar trabajando con ellos, vamos a capacitar a cada uno de los delegados de los partidos políticos, para que no haya dudas, por ejemplo, en la presentación de todos los requisitos que se necesitan para llevar adelante una presentación de candidaturas, ¿no?, entre ellos, por ejemplo, lo tratábamos ayer, yo hice algunas consideraciones desde el punto de vista constitucional, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que vayamos estableciendo pautas sobre el tema del domicilio, ¿no?, Esto, a diferencia de otra experiencia, como cuando se emite una sentencia constitucional, hace algunos, el año 2018, que hablaba sobre la residencia permanente, qué residencia permanente, y yo hice una consideración, ¿no?, de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con relación a la residencia, también hice algunas consideraciones sobre el Código Bustamante, el Código de Derechos Internacional, son temas que nosotros, en la cátedra universitaria, lo hemos desarrollado durante tantos años, inclusive una jurisprudencia, hay L cantidad de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias que han tratado sobre esta temática, y la necesidad que se tome en cuenta, más que el derecho de presentación, el derecho de participación de aquel candidato, sino el derecho que tiene la ciudadanía de elegir, ¿no?, porque eso es lo más importante, no es que el ciudadano como tal tenga derecho a presentar, como dice evidentemente el artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre el tema de la residencia, pero existen otros también como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, del 21 de septiembre del año 2000, aprobado por ley, desde luego. Entonces, son aspectos que se tienen que tener en cuenta, porque el artículo 285 de la Constitución dice que para los órganos ejecutivos y legislativos, para ser candidato, debe haber recibido en forma permanente al menos dos años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio correspondiente, ¿no? Excelente. Entonces, cuando se habla de un tema así tan sensible, tienen que conocer los delegados de los partidos, para que ellos transmitan este conocimiento de un tema que sigue latente y que sigue en debate. Importantísimo, importantísimo. Doctor Cepaniagua, muchas gracias, gracias por atendernos, que tengan un excelente día, un abrazo enorme. Jorge, muchas gracias, gracias a este diamante, bendición del palazón, ¿ya?